Estas se tienden a mostrar que iniciamos una nueva etapa de concordia, afecto, donde efectivamente hay algunos que no deberían estar, pero bueno, la gente cambia también, no solo las elecciones. Pero lo que me pareció importante fue que en un momento me puse a pensar como si uno no fuera kirchnerista y militante, y entonces decía, de cualquier manera, qué aburridas son esas propagandas, porque en el afán de dejar de lado la idea de la militancia, del conflicto, de la lucha social, y afirmar que, bueno, todos podemos vivir tranquilos, unidos, porque en la militancia tenemos los mismos intereses. Bueno, me tomé el trabajo de ver que, por ejemplo, el valor que más se afirma es la tolerancia, cosa que de ninguna manera yo diría que es algo que no deba ser tenido en cuenta, la tolerancia. Horacio recordaría que hay, por ter enfáticamente ponía en primer lugar la tolerancia. Pero la tolerancia, el respeto, la observancia de las reglas. Esto es lo que uno dice, un joven, por ejemplo, tan como uno se imagina que son los jóvenes, porque ya hace rato uno lo es, se sentirá atraído por ese discurso. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué discurso contraponemos a ese nosotros? Si decimos, viva la grieta, ¿no? Porque efectivamente, como dijo un compañero antes, yo también creo que la grieta, en última instancia, refleja lo que pasa siempre en los procesos de cambio en toda sociedad, cuando se profundizan las medidas, se afectan determinados intereses, la lucha adquiere, incluso en el plano verbal, otra intensidad, y se producen esos resquebajamientos. Que en este caso, en la Argentina, se hace siempre la comparación con el primer peronismo, donde no se decía, las familias están partidas, porque en general las familias de clase media eran antiperonistas. El kirchnerismo ha ganado un sector importante de la clase media, y entonces por eso se produce esa grieta, que es una grieta dentro de las familias, de los colectivos y de la clase media en general. Pero no diría de cualquier manera viva la grieta, porque no me parece que sea la forma más inteligente de llegar a ganar más gente. No es cierto, pero uno trataría, tampoco diría el conflicto social es bueno, porque eso nosotros sabemos que el conflicto es necesario para que las sociedades cambien, evolucionen, se transformen, es decir, que es imposible pensar la vida social sin conflicto. Pero como no toda la gente es militante, ni tiene cierta formación en los textos clásicos de la izquierda, posiblemente tampoco es ese el mejor discurso. Pero yo pienso, en ese afán de dar esta idea tan pacificadora de la sociedad, tan mentirosa en última instancia, se dejan de lado valores mucho más importantes que los que se rescatan y que están en la comprensión de cualquier persona, por poco politizada que esté. Por ejemplo, ¿puede haber una vida que sea interesante sin pasión? Me parece que no. ¿Puede una sociedad no avanzar, por decirlo de algún modo, si no hay un fuerte compromiso de la gente con lo que hace, con lo que piensa, con sus ideas? ¿Puede ocurrir eso mismo si no existe solidaridad como un valor central? Y me parece entonces que, ¿por qué digo todo esto que puede parecer tan extraño al discurso político? Porque me parece que a veces nosotros no damos la pelea en el plano del sentido común, de aquello que la mayoría de la gente puede entender. Y de pronto, extendemos el discurso para militantes que hemos elaborado en estos años al conjunto de una sociedad donde hay mucha gente que es absolutamente reacia a ese discurso. Y esto se me ocurrió curiosamente cuando yo vi dos o tres esas propagandas y dije, pero esto es un plomo. El veto llenó explicando lo importante que es observar las reglas, por ejemplo. O Dorio hablando de la tolerancia, que uno por la cara de Dorio se da cuenta que no tiene nada que ver con la tolerancia, que es un pílcaro, ¿cómo va a estar? Bueno, pero más allá de esto, ayer pasó algo que nos conmovió a todos, que fue la detención de Lula. Yo debo haber estado entre los más conmovidos porque creí que lo habían metido preso, que era una cita para declarar. Y la verdad que es imposible, bueno, por lo menos para nosotros o para mí hoy, saber cuál va a ser el camino que va a seguir la situación brasilera, pero en cualquier caso es un camino muy preocupante. Porque además ahora está en juego no sólo el gobierno de Dilma, que obviamente deberíamos conformarnos con que no fuera derrocada. No parece que haya quedado en un lugar como para pensar en un próximo periodo. pero la idea es, evidentemente, golpear a Lula, porque Lula es la reserva del PT de la izquierda brasilera y además la posibilidad de ser presidente en el 2018, ¿eh? 18, dice acá, pregunta que es especialista en el 2018. A mí me parece que nosotros, y de algún modo en la próxima carta creo que hay que decir algo, que es un tema de discusión y de reflexión y de elaboración para un rato largo, dar una mirada general de lo que está pasando en América Latina, porque hace unos años nosotros cuestionamos muy claramente, muy duramente la idea del fin de ciclo. La idea del fin de ciclo se asentaba en dos, había dos razones por las cuales lo planteaban los opositores a estos gobiernos populares. En primer lugar, bueno, porque había un proceso, la economía estaba demostrando que había un cambio en su comportamiento, es decir, que estábamos dejando atrás el ciclo expansivo de la economía y que venía un momento de desaceleración del crecimiento prácticamente en todos los países, porque en última instancia las causas eran comunes, que tenían que ver con la crisis internacional, la caída de los precios de los productos de exportación, etc. Y nosotros dijimos, y en alguna carta me parece que se planteó, que el problema de los ciclos en política no era exactamente el calco del ciclo económico. Y también, no creo que lo hayamos puesto en ese momento, pero ahora se me ocurre, podríamos haber puesto ejemplos de la historia de Argentina, por ejemplo, Perón, se benefició de algún modo el periodo de expansión de la economía mundial posterior al fin de la Segunda Guerra, pero fue muy afectado en los años 50, 51, por una crisis que fue particularmente grave en la Argentina, por las malas cosechas, las razones climáticas y la oposición, además, de los sectores terratenientes a su gobierno y su reticencia a invertir. Perón enfrentó esa crisis de, no importa cómo ahora, su política económica, y en ningún momento perdió la visión de la mayoría popular, a pesar de que la propaganda opositora hizo mucho hincapié en el daño que sufrían los sectores populares y, en general, todos los argentinos, no sé si ustedes conocieron esta historia del pan negro, ¿no?, que era como el símbolo, ni el pan ya se puede comer, ni el monóquil social viviente. Pero, de cualquier manera, está claro que el comportamiento de la economía es un elemento fundamental para conservar la adhesión de una mayoría popular. Y no es casual que la mala elección del 2009, por ejemplo, coincida con el momento que empiezan a manifestarse las consecuencias de la crisis del 2008 y no es tampoco algo que no tenga nada que ver el hecho de que en los últimos años de crisis internacional el peronismo, perdón, el kirchnerismo y el peronismo, porque la mayoría de los peronistas están en el kirchnerismo, este perdió dos elecciones. Pero, de cualquier manera, todos sabemos que no es algo que necesariamente deba llevar a la derrota política esta crisis de la economía y pensamos que en Brasil, en Venezuela, en Argentina han pasado además otras cosas que deberíamos tratar de explicar para ver esto que no tenemos por qué asumir ya como fin de ciclo, porque eso implicaría dar por cerrado un proceso que está desarrollándose todavía con muchas posibilidades para nosotros. El caso más claro es el de Evo, que ha perdido una elección una elección para un referéndum que acá entre nosotros me resulta difícil, cómo uno convoca a la gente para que vote cuatro años antes que va a ser autorizado a un cuarto mandato. Creo que eso es estar demasiado seguro de que la adhesión popular puede llevar a manifestarse siempre en cualquier circunstancia, porque me resisto a creer que fue solamente el episodio de Evo y la su mujer y el hijo supuestamente muerto que después vivió el que le ocasionó la derrota electoral. Pero de cualquier manera, en el caso de Evo tenemos todavía cuatro años por delante, mantiene un nivel de adhesión importantísimo y no hay por qué tener una visión pesimista de ese proceso. Pero lo que sí podemos plantear en términos generales es que estamos entrando en zonas de peligro y que hay algunas cuestiones que deberían ser repensadas, discutidas, porque nos van a ser fundamentales para enfrentar esta nueva coyuntura y cuando volvamos a gobernar seguramente vamos a sacar a aplicar algunas de estas conclusiones para no cometer los errores que se pueden haber cometido. En el caso brasileño a mí me parece que es importantísimo cómo la corrupción se convierte en eje del debate político de un modo que no ha sido tanto en la Argentina aunque sí pensamos que muchos hechos como la muerte misma por ejemplo los medios nos presentan como algo esencialmente corrupto aunque no sepamos por qué uno tampoco debería subestimar la influencia que el tema de la corrupción tiene en la vida social argentina hoy. Y en general los movimientos populares que hablando en general así no tiene sentido hacer afirmaciones demasiado precisas pero que supongamos que puedan haber cometido en el caso argentino ya lo hemos dicho muchas veces hemos dicho que nos parecía bien que Jaime estuviera procesado y condenado y que si va preso no lo vamos a lamentar ¿no es cierto? Así que reconocemos que existieron hechos de corrupción pero de cualquier manera está claro que esa corrupción no tiene la dimensión que los medios le dan hasta convertirla en algo así como una cuestión de identidad de los movimientos populares ¿no? El kirchnerismo es esencialmente corrupto dice la oposición y dicen los periodistas de la oposición pero sin embargo por alguna razón nosotros hemos estado siempre a la defensiva en esta cuestión hemos dicho sí Burgos está procesado pero Macri también está procesado pero hemos denunciado las acciones legales contra Cristina Kirchner como una gran maniobra política ¿no? liquidacionista como se decía en otra época pero nos cuesta encontrar un discurso que nos permita salir de esa situación de hostigamiento y plantear participar en ese debate en Brasil creo que es mucho más difícil porque el sistema político brasileño es esencialmente corrupto y me parece difícil que alguien entre en ese sistema político sin contagiarse un poquito de algún modo ¿no? Además en Brasil tuvieron la la limitación digamos muy grave de no tener mayoría legislativa y en la falta de mantener mayorías legislativas bueno a veces pasan cosas ¿no? me parece que ese es un tema porque Venezuela también tiene una importancia tremenda en la denuncia entonces ni defender ni hacer los cargos de cosas que no nos corresponden ni tampoco salir como fiscales pero tratar de explicar explicar que los movimientos populares bueno presentan a veces estas situaciones de corrupción y tratar de ponderarlo en relación a la corrupción mucho más importante que existe en el campo de los privilegiados pero al mismo tiempo encontrar también el modo de tener una mirada crítica frente a estas cosas que están pasando bueno eso es Santiago lo que iba a decir y termino con el tema de los públicos a mi me parece que en esta votación de la Cámara de Diputados se juega demasiadas cosas ¿no? se juega lo que va a pasar con el proyecto en sí mismo que se va a tratar se juega lo que va a pasar como explicaba Jaime al principio probablemente en relación con la unidad del peronismo la posible lista única la existencia de una lista alternativa y me parece que se juega algo mucho más importante que nosotros nos estamos refiriendo poco a mi me preocupó cuando vi por televisión el debate entre Prat-Gay y Kicillof yo creo que Kicillof ha explicado muy bien este proceso en los artículos que sacaron página 12 y cuando lo han dejado hablar un rato pero en ese recorte que se veía por televisión aparecía Prat-Gay diciéndole bueno vos te parece poco al 25% de descuento y resulta que vos no hiciste ningún no conseguiste ningún descuento en la negociación del CIADI o en la negociación de del Club de París y te parece que esto fue muy rápido y vos fuiste y en 48 horas firmaste todo bueno alguien que no está muy al tanto del fondo de las cosas dice la verdad que este hombre tiene razón y yo creo que lo de Prat-Gay es peligroso no porque en realidad se pueda pensar que Kicillof negoció como él y no consiguió todos los descuentos que hubiera podido conseguir sino porque me parece que oculta el fondo de la discusión el fondo de la discusión no es cuánto se le pague a Griez alemán por supuesto que hay que eso señalarlo y criticarlo y es uno de los argumentos para votar en contra pero el centro de la discusión es que acá está el bando de los endeudadores en contra del bando de los que pensamos que el recurso del crédito externo es simplemente una medida excepcional ellos saludan el endeudamiento Macri en la ciudad de Buenos Aires se endeudó sin que hiciera ninguna falta porque creen que es bueno endeudarse Martínez de Ollore decía el otro día le decía a las empresas públicas endeúdense en el exterior que es mejor negocio que endeudarse en el país ahora ¿por qué plantean esto? porque evidentemente en este momento de globalización en el cual el sector financiero es cada vez más claramente el sector dominante es decir hay una franja en todos los países un sector considerable aunque minoritario que se beneficia de estos procesos de apertura al exterior que se beneficia con el endeudamiento no sólo algunos hacen grandes negocios sino que además los bancos aumentan su participación en el producto nacional y en última instancia el endeudamiento contribuye a acelerar este proceso que caracteriza la economía de las últimas dos o tres décadas de donde la forma principal de acumulación termina siendo la valorización financiera entonces esta es la discusión que tenemos que dar nosotros creemos como lo muestra la historia argentina desde el primer empréstito que se tomó en la década de 1820 que el endeudamiento externo no fortalece a los países que el endeudamiento externo no sólo sustrae mucho más recursos de lo que aportó sino que también tiene consecuencias fortaleciendo a los sectores más reaccionarios en el interior de los países esto no quiere decir que uno diga no nos endeudamos nunca pero en un en un país que se plantea una política de aumentar su autonomía relativa frente al sistema internacional que se plantea la necesidad de la alianza con los países de la región para también tener mejores defensas frente al sistema financiero y en última instancia al poder a los poderes internacionales el endeudamiento tiene que ser un recurso excepcional y para terminar esto lo dijo también Macri en su discurso cuando dijo nos enseñaban que teníamos que defendernos del exterior como si los países extranjeros fueran malos como si en el mundo nos quisiera hacer daño a nosotros y nosotros me voy a decir claramente si hay un sistema de dominación mundial que quiere fortalecer la dependencia del resto de los países y donde nosotros tenemos que adoptar medidas de protección y tenemos que defender entonces una política que abre de par en par las puertas al endeudamiento es una política que no sirve al crecimiento sino a la dependencia argentina no bueno el compañero que le